Baila, brinda, con los éxitos originales Anaís, Anaís Palomino, su marzónico Para ti en el Perú, con amor Orgullo de mi casuamana y a Cucho Ay, qué lindos son tus ojos, ay, qué dulces son tus labios Tú me miras, yo te miro, poco a poquito me estás gustando Ay, qué lindos son tus ojos, ay, qué dulces son tus labios Tú me miras, yo te miro, poco a poquito te estoy gustando Dame la mano, amor mío, dame la otra vida mía Suavecito, suavecito, así se baila mi vida Dame la mano, amor mío, dame la otra vida mía Suavecito, suavecito, así se goza mi vida Mi vida te pertenece, este corazón es tuyo Tú me miras, yo te miro, ya estamos enamorados Tu vida me pertenece, tu corazón es mío Tu corazón ya es mío, tú me miras, yo te miro, ya estamos enamorados Dame la mano, amor mío, dame la otra vida mía Suavecito, suavecito, así se baila mi vida Dame la mano, amor mío, dame la otra vida mía Suavecito, suavecito, así se goza mi vida Para todos los corazones enamorados, enamoradas como yo Eso, eso El amor es así, comienza con una mirada Luego un besito Y termina con un adiós Así se baila Así se baila Con los soncos subas del amor Suma, sonco Anaís Palomino Ay, qué lindos son tus ojos Ay, qué dulces son tus labios Tú me miras, yo te miro Poco a poquito me estás gustando Ay, qué lindos son tus ojos Ay, qué dulces son tus labios Tú me miras, yo te miro Poco a poquito te estoy gustando Dame la mano, amor mío Dame la otra vida mía Suavecito, suavecito, así se baila mi vida Dame la mano, amor mío Dame la otra vida mía Suavecito, suavecito, así se goza mi vida Mi vida te pertenece Este corazón es tuyo Tú me miras, yo te miro Ya estamos enamorados Tu vida me pertenece Tu corazón ya es mío Tú me miras, yo te miro Ya estamos enamorados Dame la mano, amor mío Dame la otra vida mía Suavecito, suavecito, así se baila mi vida Dame la mano, amor mío Dame la otra vida mía Suavecito, suavecito, así se goza mi vida Eso, 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 baila así, cosa así Suavecito, suavecito mi amor Bailando, gozando, la gente de Bichongo Juan Valpa, Saura, Macarguanca, Ajo Marca Independencia, Concepción y Codo Vicasuamán Juan Valpa, Saura, Macarguanca, Ajo Marca Ay, güey, güey, amorcito, nunca, nunca te dejaré Ay, güey, güey, cariñito, nunca, nunca te olvidaré Así es el amor verdadero, difícil de olvidar, imposible de dejar Toma que toma, baila que baila, cosa que goza Yo por ti, tú por mí, así nomás Bishy, bishy, ay, 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 ay